¿Cómo te llamás? Eduardo Serrano ¿A qué te dedicas, Eduardo? A la acuarela ¿Pintás con acuarela? Sí ¿Y estás exponiendo? Pienso hacer algo ¿Cuándo? No lo sé porque he llegado ahora de Europa ¿Estuviste en España? ¿Estuviste en Italia? En España, en Holanda, en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Bélgica, en muchos lugares ¿Sos solo? Sí ¿Conocés a otros pintores de acá? No, no, no conozco gente, yo soy mendocino Qué lástima no tener nada para ver, eh Flaco, si te querés quedar, estamos hablando de arte y pintura ¿Cómo estás? Lo lamento, no puedo... No me digas, espérate A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, Eduardo ¿Viste? Yo te dije que me conoce mucha gente Yo no puedo creer Te conocí en España, en Barcelona ¿Eh? ¿Puede ser? Sí Te tenés que acordar de mí ¿Vos pintabas? Sí ¿Quién sos vos? A ver si se acuerda de vos ¿Quién sos? Ricardo Sí ¿Ricardo qué? Boglioli Sí, yo me acuerdo de él ¿Sí? Claro Ahora que lo veo, sí Sí, sí, no me puedo creer Además, salimos de un tiempo allá, en Barcelona Salimos a recorrer, a beber, por ahí Claro ¿Te acuerdas de Marcelo? Sí, es muy lindo Marcelo, que salió con Vivi Anderson Te tenés que acordar ese Que era muy rico Sí Estaba Teresita Sí Era muy rica Hacía danzas Sí Bueno, como dije antes, Villarroel Un plástico Un plástico Un plástico que también fue, bueno, fue Fue pareja de Marcelo Tenían los dos siempre Eso te tenés que acordar Que andaban juntos para todos lados Sí Bueno, andes y vos, encima, para terminar la nota Y yo recuerdo una noche, estábamos en Barcelona En el hotel Y era el cumpleaños de Villarroel, me acuerdo Y estaban todos ¿Te acordás? Por supuesto Y por ahí, la habitación de al lado se quejaron Y empezaron a golpear la puerta, ¿no? Y había un bochinche, ¿te acordás? Sí, eso sí Y por la música y los ruidos Demasiados, demasiados Y... ¿Quién era? ¿Quién era? Dos argentinas más ¿Te acordás? ¿Quiénes eran? Vanessa Vanessa y... Rosita Y la Rosita Terrible fiestera Estaban bailando una coreografía En ritmo de la noche en Japón No vio el final atrás Se llevó puesto